¡Bienvenido! ¿Cómo estás, Danielita? Uy, con frío, muy frío. Realmente la ciudad hace harto frío. Fíjate que ayer nunca había... Ayer primera vez en toda mi corta existencia sentía frío de no poder andar en la calle. Sí, no. No, fue fuertísimo el frío ayer, pero bueno, en fin. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Iquique al Día. Otra vez estamos con ustedes en este martes 18 de julio del año 2017. Se nos está yendo. Posterior a la tirana. ¿Fue usted a la tirana? No, yo no fui a la tirana. Oye, ahí hablamos de inmediato, pero déjame primero saludar a Sofri S.A., que está con nosotros. Vaya a la Sofri, páselo bien, compre, divierta, se coma. El otro día fui, te cuento, a la Sofri a hacer una nota respecto al patio de comidas y me encontré con que varios buffets de estos por peso valían 7,80 a los 100 gramos. Sin embargo, después de las 4 de la tarde es 50%. O sea, y decía que una persona normal se comía entre 500 y 700 gramos de comida. Ya, o sea, 5 lucas. Pero después de las 4 de la tarde, 2,500. Buena. Mira. Así que aguántate, acá nos vamos a la Sofri, pero aguántate. Hasta las 4 de la tarde vamos a estar ahí recién. Vamos a la zona franca para darle comida a la cosa. Oye, y también estamos con la gente de Iquique en Cien Palabras. Este concurso que le permite que usted, ahí en un cuentito cortito, pueda expresar tal vez alguna historia que tenga, algún cuento que tenga por ahí y que le permita ser ganador, que plasmen su cuento en estos libritos. ¿Leemos uno? Ya, a ver. Vamos a leer. 23.43. 23.43. Don Gilberto salió al balcón, donde pudo escuchar con más claridad de las alarmas y donde además pudo ver una interminable fila de personas evacuando. Se estremeció y entró, cerrando el ventanal. ¿Qué pasa? Le preguntó su esposa. Nada. Las alarmas están demasiado fuertes. Mejor cerramos las ventanas. La tranquilizó y volvieron a la cama. Él es... Ella es Melanie Méndez Gutiérrez, de 15 años de Iquique. Oye, de 15 años, Melanie. Sí. Buenas. Felicitaciones. Felicitaciones a la gente joven que tiene talento y que hace este tipo de creaciones. Merece todas las felicitaciones del mundo. Sí, participe. Iquique 100 palabras, la página Iquique 100 palabras.cl. Ahí, para que sepa de las fechas de recepción, hasta cuándo... Las fórmulas. Sí, la fórmula, las formas de cómo enviarlo. Hay premios en dinero. Sí, oye, el primer lugar, un millón de pesos. La nada despreciable suma de un millón de pesos. Un palito que no tenís, po. Un palito que no tenís. Te sirve para un carrete, para un asadito. Te sirve para un fin de semana el palito. No, para vivir un mes. Bueno, sí, depende de cómo lo distribuyas. Oye, tenemos también que darle una lamentable, muy lamentable noticia. En nuestra ciudad acaba de fallecer hace cerca de una hora y media atrás, más o menos, el señor Antonio Zabat, un hombre de radio, de comunicaciones de toda la vida. Él también estuvo bastante tiempo participando en teatro. Y en el último tiempo estaba dando las noticias en RTC, este canal municipal que convive con nosotros en el aire de nuestra región. Él daba las noticias y sentimos muchísimo su partida. Obviamente enviamos las condolencias a toda su familia y a toda la gente de RTC. Sí, las condolencias. Siempre es triste cuando se va a un compañero de trabajo. Sí, es triste. Es triste cuando se va a cualquier persona. Fíjate, y Antonio que más encima era relativamente famoso acá en la ciudad, conocido, hacía teatro, hacía tele, hacía radio. Uno se impacta, porque más encima Antonio era joven. Antonio era joven. No un niño, pero una persona de 60 y tantos años. Y claro, y colega en el fondo nuestro. Daba mucha pena. Así que condolencias a toda la familia de él y a toda la familia de RTC. Sí, del municipio. Hay veces que, o sea, siento yo, no sé, que muchas veces uno deja de ser competencia y somos todos humanos. No, claro. Sí, pues a cosas... ¿Nos vamos al primer corte? Ya, no vamos a comentar nada más. Ah, sí, perdón, que me fui con el tema de Antonio Zabat. Oye, ¿cómo te fue la tirana? Bien. Oye, harta gente. ¿Harta gente? Oye, tenía que... Bueno, como dos años. Sí, pero me parece que vi por ahí en la prensa que había mucha más gente esta vez. Dice que era tremenda la concentración de personas. Oye, tanta gente. Tenía que andar así como... Oye, por favor, señora, córra, sí. Caballero, déjeme pasar. Pero tú lo pasas ahí bien en la tirana. Sí, a lo que pasa es que sí. Porque tenemos casita. Ahí, Jorgito también fue a mi humilde hogar. Fue... Fuiste por... Fue amorlota. Me encanta eso, mire la tirana. ¿Fuiste por reporteo o fuiste por paseo personal? Sí, fui por reporteo, puerto medio y también fui para pasar la víspera. Y me gusta pasar la víspera. ¿Sí? ¿Bonito? Harta onda. Sí, lindo. Oye, Daniela, cuéntame una cosa. Me decía... A lo que pasa es que ayer estuvo aquí... ¿Cómo se llama el candidato? Ominami. Marco Enrique Ominami. Estuvo acá en la ciudad. Vino acá al canal, por supuesto, qué sé yo. Pero luego una persona me comenta en la calle, porque me saqué unas fotos con él, me comenta que no le pareció que él entrara de alguna forma al templo cuando estaba la gente, que de alguna forma se veía como que hacía campaña. ¿Alguien me comentó esa parte? Bueno, no es como de otro mundo, porque también estuvo Karola Goich acá, porque la candidata presidencial de la tirana que... Claro, tú empezás allá a escudriñar más, a hilar más fino. Claro, nunca los hay visto acá en la fiesta, porque justo este año hay elecciones. Karolina Goich, la candidata de la democracia cristiana, estaba en la tirana. ¿Y qué te pareció su presencia? ¿Cómo fue? Sí, bien... Bien... Claro, tengo que hacer mi reporteo también con las personas, con la gente. Oiga, ¿sabes que está la... bien pelea de perro? Oye, no, pero me contabas tú que sentiste que ella estaba con demasiados guardias. Como que fuera Madonna ella. Oye, si se la tiré, pues se la tiré al arzobispo. ¿Ya? Al obispo de Iquique, al Guillermo. Ya. Le dije, oiga, más VIP que la Madonna la candidata. Y de esta reunión que hicieron después, ¿qué te digo? Que nos demoraron como tres horas para que saliera el obispo a dar una cuña. Uy, todos con la cuestión, que el dispositivo de seguridad, los guardias, mirando, hablando por la cuestión. Y le dije, oiga, a Guillermo, oiga, che. Al obispo. Más, más, más seguridad que el pavarán, la candidata. Bueno, tampoco es tema del obispo, pero sentiste tú que ella llegó con mucha seguridad, con mucha onda, con mucha onda, así como Rockstar. Hoy está tapada en guardia la candidata, te voy a decir yo. ¿En serio? Claro. Entonces yo digo, de repente, ya, está bien, claro, se entiende porque había mucha gente. Pero también, yo te digo, si tú eres candidato presidencial y empezás ahí con este discurso, de que la gente, el pueblo, las personas, estamos muy contentos con los peregrinos. ¿Para qué? Tienes que tapar de guardia a la tirana. Si tampoco te van a secuestrar ni te van a pedir autógrafos. Si tampoco te van a... ¿Me entendís? Entonces, claro, para otra la FBI te traes. Entonces encuentro que esa cuestión de mucho pueblerío con los guardias, ahí como que hay una dicotomía entre lo que decís y lo que haces. Entonces, pero bueno, en fin, bonita la tirana, cariños a todos los que fueron, a las personas que les gusta esta fiesta, están de nosotros. Claro, están Nortina. Oye, con el Jorge había un amigo común de Coyhaique, oye, está pero como que impactado, está pero como que feliz. Ah, ya, vamos eso. Vamos a ver una nota de Jorge en este minuto. Sí, ok. De la tirana, pues. De la tirana. Oye, hubo 3.000 toneladas de basura. 3.000 toneladas de basura se sacaron. Mira, yo encuentro... Ya, está bien. Y 1.700 litros de alcohol incautado. Sí. 1.700 litros de alcohol incautado. La gente insiste. Hasta el 21 de julio le hice que a la tirana. Hoy no, hoy ni a palos. Oye, pero bueno. Harta basura, harto alcohol, harto licor. Oye, espérate, harta basura. Eso es lo que voy a decir. Sí, está bien. Quizás el municipio o la gente que tiene que estar encargada de poner tachos de basura, está bien. Quizás, porque te van a decir, es que faltan basureros, faltan contenedores, la típica. Pero también, los tipos se van andando por ahí, van caminando por la feria y se toman un juguito, no bote la cuestión al piso, guárdela y la bote en su casa. ¿O no? Claro. Oiga, es una cuestión de 50 y 50. Sí, exactamente. Es una cuestión de 50 y 50. También usted tiene que tener la conciencia, la educación necesaria para que eso sea. Si tiene razón. No hay más raya que me da, que de repente va a ir caminando y o el pucho al suelo. O el papel al suelo. Ay, qué terrible. Ya, vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota de Jorge. 2017, que dejó, pero números, yo creo que en rojo, ¿ah? Que ama el debe en cuanto a la basura, mucha basura. Para muchos, el 16 de julio es el día más esperado. También se regalaron. Dos millones de litros de agua. Sí, bueno, en campamento. Vamos a ver la nota y volvemos. Para muchos, el 16 de julio es el día más esperado del año. El día donde llegan de todo Chile fieles y curiosos para ver con sus propios ojos esta fiesta de la fe. El día donde todo Chile se rinde ante la imagen de la chinita del Carmen. El día de la gran fiesta de la tirana. Hay algunas cosas que la ciencia y la razón no pueden explicar. Una de esas es la devoción inconmesurable que se apodera del pueblo de la tirana durante la fiesta. Solo así, dicen, se puede soportar una extenuante jornada bajo un sol calcinante y luego un frío polar, con apenas unas horas de diferencia. Todo sea por agradecer o elevar una plegaria a la chinita del Carmen. Se estima que el peso de una máscara de diablo es de aproximadamente 4 kilos y en algunos casos está completamente fabricada de lata. Danzantes y promeseros están bailando horas cargando máscaras y vistiendo impecables trajes de gala, camuflando la paga de una manda con la gracia de los bailes. ¡Gracias! Y no fue nada más que la fe la que este 16 de julio congregó a miles de chilenos en la plaza de un pueblo. Incluso autoridades, adversarios políticos y candidatos presidenciales se olvidaron de las rencillas y llegaron hasta el santuario a ver a la reina del Carmelo. Maravilloso, maravilloso. Se nota además la preparación que hay aquí. Tanto trabajo y con tanto cariño destacar y felicitar a cada uno de los que están detrás. Ojalá que este clima que se da en esta Eucaristía se pueda extrapolar al día a día. Yo lo que quisiera destacar es el mensaje que nos ha dado la Iglesia, el mensaje de Monseñor, respecto de la forma de celebrar. Esto es una fiesta de alegría, una fiesta de gozo, donde lo que estamos transmitiendo es la capacidad no solamente de Tarapacá, sino que de todo el norte de nuestro país, la capacidad del norte de Chile de acoger de buena forma no solo al Papa Francisco, sino que a todas las personas que nos visitan y a todas las personas que vienen a vivir con nosotros en Chile. Creo que eso es lo que hay que destacar y hay que destacarlo en un clima de tranquilidad y de unión. Las cifras entregadas por el Obispado de Iquique indican que este domingo bailaron ininterrumpidamente 198 cofradías, haciendo que el día y la noche tiraneña se volvieran eternas. Según datos entregados por el municipio de Pozo Almonte, se estima que a la fiesta de la Tirana llegaron cerca de 300.000 fieles, donde nuevamente la fe fue la piedra angular de la celebración religiosa más grande del país. En cámara, Manuel López, Jorge Muñoz y Quique Televisión. La nota es buena. Como siempre, nuestro periodista Jorge, un gran periodista de nuestro país. Buena la nota. Oye, 300.000 personas. Oye, pero no te digo que venga, señora Córrez. Oye, permiso, permiso. Claro, y de repente que no se corren, po. Señora, señor. ¿Y tú estabas ahí también trabajando y tú estabas ahí? Claro, pues estabas trabajando ahí, po. Como con el calor así terrible. Pero bien, pero bien, con mi rulo. Ah, ya. Bien con los aros, bien con mi. Claro, ya, perfecto. Alguien te dijo, usted bien. Con las patas con chusca, pero bien arreglada. Usted es la niña de, ah, pasó un... Usted es la niña, bo, que tiraron a la gente, ¿o no? Y tú alcanza ahí entre la policía y dices, sí, yo soy. ¿O no? Estoy bien. No, pero eso. Bueno, saludos. Ya, y para irnos, lo que nos decía también aquí, algo que teníamos que acotar respecto de, oiga, se sabe que la tirana se colapsa. Con auto. Colapsadísimo. Con auto, sobre todo. Entonces, el llamado, yo creo, el humilde llamado que hay que hacer para el próximo año, trate de privilegiar la locomoción pública. Claro. Trate de... Claro, para que van todos en auto privado. La locomoción colectiva. Oiga, no, no es tanto... Claro, son tres luquitas, cuatro luquitas que te cobran. No, pero igual tenés que gastar la gasolina si vayas en tu auto. Oye, no, pero te ahorráis primero donde te estacionáis. Y si te estacionáis, no sé, porque estás allá en la plaza, tenés que estacionarte uno vestido cerca de las parcelas. Claro. Te camináis todo. El auto que te pueden robar. Que un montón de cosas. Entonces, si está viendo que la tirana ya no da más, no vayan a autos de usted, po. Porque hay gente que... En una casa van como... Los veían afuera estacionados como cuatro autos. Una maldad. Claro. Una inconsciencia. Eso. Con el medio ambiente, con usted mismo y con todo lo que es. Claro. Esta fiesta. Nos vamos a un corte, Dani. Vamos. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. No se vayan. Quique al día. Eso.